Gran elección de la reina de la feria de Belén Lempira Este sábado 21 de septiembre en el Auditorio Municipal A partir de las 7 de las 12 en adelante Seguidamente, Gran Rumbón Bailable Con el espectacular Trueno Show de Honduras Y toda su potencia Los mejores mezclas en vivo, animación y el mejor show audiovisual Ambientazo garantizado, precios populares Este es un party que no te podes perder Te invito al Comité de Feria y Alcaldía Municipal Aquí nos vemos En tanga, me gusta vivir en tanga Yo quiero tener en tanga Qué linda te ves en tanga